Los campeones en pareja, el hombre BigKillings. ¿De qué puede estar hablando? ¿De quién está acá hablando mal? Parece que BigKillings quiere hablar con el universo de WWE. Están entendiendo a Maxine, el maestro Cable. Sí, va a hablar con el universo, de seguro. Por favor, la bienvenida para el hombre, Becky Lynch. ¿Cómo olvidar que ella será para siempre? Becky dos cinturones, la única en lograrlo en la historia. Pero bueno, la historia se hizo para cambiarla, para destruirla y mejorarla. Uno nunca sabe lo que depara el futuro. Por ahora, nadie le quita lo bailado. El universo baila con ella feliz. Ha habido siniestros ataques hacia su persona. Y no solo de su oponente esta noche, pero busca ponerla en su sitio a Chelsea Green. Becky Lynch con mucho trabajo que pasar. Sí, Becky la atacó a ella. W.W. Shop, una experiencia fanática. Úsalo para que se sienta, para que se vea. Llévalo con orgullo. Todos los estilos para cada estado de ánimo. Todo lo encuentras aquí. En W.W. Shop, una experiencia fanática. Solo por esta noche, ahorra 25% en todo nuestro sitio web. Y aquí sigue ella en el centro del ring, gozando del amor de nuestro universo. Y viendo hacia arriba, ella clasificó para Money in the Bank. Y creo que eso es lo que tiene en la mira. Se pone de los nervios cualquiera. Pero bueno, la semana pasada de esta manera clasificó el hombre. Mira, había asistencia de Chelsea Green, pero ni eso funcionó. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Y el maltrato, el maltrato para Sonya Deville. Arriba estaba Zoe con Trish. Y la pobre Chelsea, una víctima. Eso no se vio en el video. Pero yo lo vi y ustedes lo vieron y lo recuerdan. Sí, sí, víctima. Se trató de ayudar a sus compañeras del Trump. Y ni aún así pudieron ganar. Y ella es la víctima de que tú amas. Bueno, amigos, y vean cómo está este cuadro. Soy Stark, Evo Sky, Baby, Becky Lynch y Selena Vega. Y falta todavía una fémina. Una de ellas cambiará su vida para siempre con esa valetín de Money in the Bank que pueden ser efectivo durante un año contra cualquier campeona de su escogencia. De cualquier marca, ¡ojo! La verdad que sobra el cariño para ella. La adoran, ¿y cómo no? Si es Becky Lynch. El hombre ha llegado a visitar. El lugar es lo malo donde estamos. Y el hombre va a Money in the Bank. Yo he sido muy afortunada de lograr muchas cosas en mi carrera, pero hay algo que siempre se me ha escapado, y eso es ganar el combate de escaleras de Money in the Bank. Pero este año, este año, ¡ay! Y lo puedo sentir en mis entrañas este año, ¡ah! Ahora todos, todos estamos condicionados, condicionados a pensar que la persona número uno en esta compañía es la persona que porta el título. Y en el lado femenino tenemos a un nuevo campeonato brillantito. Pero, 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 pero yo he estado pensando y cuando lo piensan bien, la realidad de todo esto es que la persona que es número uno en esta compañía es la persona que porta el poder y que puede ser más poderoso que portar ese maletín. Esa es la persona verdaderamente poderosa. La llave que abre todas las puertas. Porque esa persona tiene el poder de hacer que tengan miedo los campeones y campeonas tienen el poder de hacer que el campeón se salga de su juego. Y cuando hablamos de poder, esto me enciende porque realmente a mí me encanta el poder. Así que, así que, hasta que llegue ese momento en que yo tenga ese poder y el poder para hacer que la campeona y las campeonas tengan miedo. Y cuando las personas tienen miedo hacen cosas muy, muy locas. Hacen cosas estúpidas. Hacen cosas peligrosas. Y eso a mí me gusta cuando la gente hace cosas peligrosas. Porque eso hace que yo sea mejor. Pero cuando pensamos en personas teniendo miedo, solo hay que pensar en Trish Stratus. No lo ha superado, ¿sabes? Lo sigue hablando. Porque Trish Stratus tenía tanto miedo que ella estaba a punto de quedar expuesta por el fraude que es en Night of Champions y buscó una póliza de seguro en Zoe Stark. Así de mucho miedo tenía. Y Trish en su mente ya había perdido el combate antes de que comenzara. Entonces, Zoe, hay que tener cuidado con las cosas que se dicen porque todo se devuelve. Muy bien, muy bien. Ya escuché suficiente. Todos sabemos, tienes una lista de logros. Bueno por ti, pero ¿sabes cuál es el logro que nunca vas a poder hacer? Y no pudiste hacerlo de paso. Eso es vencer a Trish Stratus. Y en Money in the Bank, la lucha de escaleras, puedes agregar no vencer a Zoe Stark en la lista de tus logros. Ay, Zoe, 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 tengo tantos fracasos, tantos fracasos, pero yo he aprendido de todos y cada uno de ellos y eso es lo que me hace grandiosa. Pero hablando de aprender, no hemos aprendido mucho de ti, ¿no es así, Zoe? Pero hay un par de cosas que yo sé de ti. Yo sé, yo sé que tú eres especial en este ring. Yo sé que tú tienes una manera fina de hacer las cosas, una agilidad, un poder. Estás construida como un pitbull, pero yo sé también que esa cosa que te falta es una personalidad. Espera, espera. Tú de todas las personas, tú vas a hablar de personalidad. Tú no tienes un espejo personal. No eres dueña de uno. Becky, no olvidemos que tú te fuiste a ser relevante por personalidad. Claro que no, te hiciste relevante porque alguien te rompió la cara. Y ahora estás brillando, deseando agarrar eso. Y con todo eso, sigues agarrándote de Trish Stratus. ¡Cállese! Así que te voy a decir esto, Becky. En Money in the Bank, cariñito, yo voy a romperte la cara nuevamente y te voy a hacer famosa. Oye, Zoe, Zoe, no tenemos que esperar a Money in the Bank. Puedes venir aquí ahora mismo y podemos luchar ahora mismo en Wichita. Espérate, espérate, espérate. Oye, Becky Lynch no le tiene miedo a nadie, pero su verdadero oponente viene en camino ahora. Un momentito, un momentito, un momentito, un poco de por favor. ¡Bajen la musiquita! ¡Bajen la musiquita! ¡Bajen la musiquita! ¡Bajen la musiquita! su lugar que, por derecho, le pertenece Money in the Bank. Y esa es la única razón por la que ganaste. A mí me importa mi amiga. Y yo estaba tratando de defender a Chelsea. Sí, 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 yo creo que ya escuchamos suficiente, Chelsea. Vamos, ¿por qué no entras aquí? Empezamos esto ahora mismo. Y oye, Zoe, ¿por qué no te sientas cerquita para presentarte por qué verdaderamente soy famosa? Ay, Becky, son muchas mujeres. Se acabó el bla, bla, bla. Y el hombre va a decir cómo se hacen las cosas. Aquí estamos hablando de la guía. Ahora hay pa, pa, pa. Y mucho que va a haber. Aquí vamos.